Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Modric. Seguimos en 7 Days to Die Alpha 17 y la horda parece que no había terminado del todo en el último video. Vamos a ver cómo sigue esto. Recargamos. Y ya no tenemos muchos pinches, ¿eh? Para como nos estamos congelando. Están como intentando hacer una escalera acá. ¡Suscríbete al canal! No sé por qué están rompiendo ahí, ¿eh? Yo me había pensado que la horda había terminado, pero veo que no. ¡Suscríbete al canal! Perros de todo Qué raro Ya habían terminado No ¡Gracias! Bueno, nada, ya no nos quedan muchas flechas, ¿eh? Vamos a hacer 10 flechas más, pero más que eso. Se nos están acumulando ahí, ¿eh? ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡Gracias! 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 Es como que rompen las ventanas, rompen todos los huecos para poder hacer como una especie de puente. Se suben, empiezan a romper, empiezan a pegarle a los techos. ¡Gracias! 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 Tenemos un par de flechas de acero, a ver si podemos hacer algo con esto. Listo, ya es de día. Vamos a comer. Nos seguimos congelando, encima está nevando. Se van encima, se van, ¿dónde van? Todo esto se resume en experiencia, mejor. Por un lado mejor. Por otro lado, bueno. Está lloviendo encima. ¿Queda este solo? Quedan un par nada más, ¿no? Por ahí hay otro. Pero bueno, podemos decir que está superada. ¿Se va? ¿Se va? A ver, ¿cómo estoy de agua? Agua 90%, comida. Bien, estoy bien. Pero no tengo más por otro lado, ¿eh? A ver, acá tenemos agua sucia. Y 29 por acá de frascos vacíos, que los vamos a rellenar. Vamos a hacer un poco de agua. Vamos a limpiar los zombies que quedan acá. Y ya vamos pensando en el traslado de nuestra base. No lo dije al principio, pero ahora estamos en el alfa 17.1. Que no sé qué es lo que pasa ahora, pero bueno. Creo que la comida y la bebida ahora van hasta un 150%, cosa que es raro. No sé cómo va a actuar esto. Acá están 110 de 100. No sé por qué será. Y la comida un 85. Ya está el agua, así que espero no morirme de frío ahora. Y vamos a tirarnos. Son estos dos nada más, ¿no? No, tres. No, cuatro. Había más. Uf, pero o sea... Pero me tiraron todo abajo. Bien, nivel 10. Ya está. Ahora sí. Me llevo todas las flechas. Y a la caja fuerte no le dieron. O sea, me tiraron media casa y a la caja fuerte no le dieron. Para ayudarme a ver qué tenemos adentro. Pero bueno, es mucho pedir, me parece. Bueno. A ver. A ver. Vamos a ver. Bicicleta. ¿Qué necesitamos? Vale. Mechanical parts necesitamos. ¿Tenemos mechanical parts? Tenemos 10. 10 mechanical parts. Acá necesitamos 2. Ah, y el reforjado es el que no tenemos. Claro, y el reforjado. Este no vamos a conseguir, ¿eh? Bueno, no nos queda otra. Vamos a tener que hacer un par de viajes. Y con el nivel que tenemos, si tenemos 3 puntos disponibles, vamos a desbloquear uno en... En... ¿Cómo se llama este? El... Lucky looter, no. Constru... En... Acá. A ver. Agilidad. Agilidad. ¿Dónde está el desapare... Acá. Ah, no está acá arriba. Pack Mool. Vamos a desbloquear un par de ítems acá para no ir tan cargados. Y vamos a llevarnos las... Todo lo que podamos. No las jugamos bastante, pero con 2 viajes ya vamos a estar. Creo yo. Lo malo es eso. Lo malo es que está lloviendo. Hace frío acá. Me voy a tirar. Ay, pero es que vamos muy cargados, ¿eh? Demasiado. Demasiado cargados. No sé qué hacer, la verdad. Si vamos así, no vamos a llegar más. Bien, vamos a hacer una cosa. Porque veo que va a ser muy difícil, ¿eh? Hasta ahí vamos a ir. Con un par de cositas. Madera. Tenemos acá. Tenemos un pico. Tenemos metal. Bueno, me llevo esto por las dudas. Algo para comer por las dudas. Los huevos tengo ahí. La escopeta que no tengo balas. La voy a dejar. La pistola. Que tampoco tengo balas. No me va a servir de mucho. La voy a dejar. Voy a hacer eso. Voy a juntar agua ahí. Con los frascos que tenemos acá. Y nos vamos derecho al bioma del bosque. Si no vemos ninguna casa, ya está. Nos hacemos unos frames. Y listo. Pero al menos ya nos vamos a sufrir de esto. De esta temperatura tan... Y ya me estoy congelando. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, estamos acá. Esta es mi mochila. La que había perdido... En la primer muerte. No sé si esto se va a romper... Cuando lo abra. Así que voy a hacer un... Voy a hacer una caja. Acá por las dudas. Donde voy a guardar... Estas cosas que acabamos de lootear. Por las dudas. Por las dudas de que no nos alcance... Y tenemos bastante. Tenemos bastantes cosas. Narco nivel 4. Recuperamos las gafas de nerd. Que las gafas de nerd nos dan... 10% de experiencia. Nos las ponemos ya mismo. El hacha de piedra. Nivel 4. Bueno, acá teníamos un par de balas. Escopeta 51 de carne. Tenemos agua. Bien. Bien. 400 de madera. Y la mochila queda ahí. Ok. Entonces. Ya estamos acá. Y me voy a hacer una casa acá. Gente. Ya está. Ya está. Tiene que ser acá. Que no. Que estamos muy sedientos, ¿no? Necesitamos comida. Que tenemos acá. Y creo que acá va a tener que ser nuestro nuevo hogar. Vamos a ir haciendo unos frames. Vamos a ir haciendo unos frames. También. Sobre todo por la elevación que hay acá. Porque en cuanto se amontone. Ya saben cómo es. Empiezan a romper los techos. También. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que podría hacerlo unos 2 frames más. Pero. Pero en principio sería eso. Vamos a matar a este zombie que está acá haciendo ruido hace bastante tiempo. Ahí está. Y bueno. Ahora sería hacer una plataforma arriba. Sí. Haríamos una plataforma arriba. Esta sería como. Mi idea. Es como. Que. Tengamos una parte donde tengamos todas nuestras cosas. Tranquilo. Y después que tengamos otra plataforma por acá. Donde a esta le pongamos barrotes o frames. Como hicimos en la casa anterior. Y en el momento que viene la horda. Nosotros nos vamos para ese lado. Y que. Y que intenten. Que intenten bajarnos desde ahí. Nosotros vamos a poder. Dispararles a los zombies. Como hicimos en la. En esta horda. Nada. Ahora es cuestión de sacar. Mucha, mucha, mucha madera. Nos ponemos bien ahí. En la base. Y si se fijan abajo. Lo dejé hueco. Eso también nos puede servir para poner pinches en ese momento. Abajo. Eso ya vamos a ver. Pero al menos. Bueno. Nos vamos a quedar acá. Y que sea lo que nos quiera. Bueno amigos. Son las 9 de la noche. Día 8. Nosotros estamos acá. Lo que hicimos fue una estructura de madera. Empezando por un marco reforzado de madera. Yo no sé cuánto podrá aguantar esto. En cuanto a los bloques. Ustedes saben que hay un sistema de construcción acá. Que si nosotros ponemos muchos, muchos bloques. Y con mucho peso va a llegar un momento en el que se puede llegar a romper. Pero creo, creo que está bien así. Por como está planteado. Ya tenemos la fogata acá. Ya tenemos la parrilla con la olla. Ya pasamos todo lo que tenemos acá. Nos queda pasar lo que tenemos en la... Lo que nos quedó de la vieja casa. Que hay ácido. Ahí hay cosas muy importantes también. Y por otro lado. Ahora que tenemos nivel 10. Había algo que teníamos que activar. En nivel 10. Que creo que era el intelecto en nivel 5. Vamos a ver. Para Hammer y Forja. ¿Ya está? ¿Puedo hacer Forge de Iron? Lo que significa que si podemos hacer Forge de Iron. Y tenemos las Mechanical Parts de la otra casa. Ya podríamos tener la bicicleta. Vamos a ver si tenemos... De la fragua. Vamos a ver si podemos hacer los fuelles primero. A ver. Fuelles. Cuero, tubería, cinta de embalar. Clavos. La tubería, sé que la tenemos. Cinta de embalar, seguro que tenemos. Clavos, no sé. Los clavos no sé si los tengo, la verdad. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Ya podríamos empezar a hacer Forge de Iron. Con el Forge de Iron hacemos la bicicleta. Con la bicicleta nos podemos desplazar más rápido. Y vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener ya... Poder craftear las armas de verdad. Y no estar todavía en el día 8 con las hachas de piedra. Creo que fue una mala decisión la verdad. La de la nieve. Fue muy extremo. Pero bueno, vamos a ver si levantamos cabeza ahora. Para la próxima horda. Y vemos cómo nos va. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. Chau.